La película Roma del director mexicano Alfonso Cuarón fue la máxima ganadora durante la vigésima cuarta entrega de los premios Critics' Choice Awards que se llevó a cabo en Santa Mónica, California. Obtuvo cuatro estatuillas a la mejor película extranjera, mejor fotografía, mejor director y mejor película. De esta forma se convierte en la primera película no inglesa en ganar este galardón. En las dos ocasiones que Alfonso Cuarón subió al escenario, agradeció tanto a Marina de Tavira y a Litzia Paricio, protagonistas de Roma e incluso dijo que ellas eran Roma. También mencionó el apoyo de su familia y de México. En los Critics' Choice Awards, Roma también estuvo nominada en las categorías de edición, guión, actriz y diseño de producción, a cargo de Eugenio Caballero y Bárbara Enrique. Este premio se entrega en California, Estados Unidos y reúne a más de 300 críticos de radio, televisión y servicios en línea de Estados Unidos y Canadá. Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.